Mi nombre es Víctor Santamaría, soy Secretario General de los Trabajadores de Edificios de la República Argentina y quiero adherir a esta marcha tan importante que es una marcha por la paz y por la no violencia, una marcha que nos convoca a todos porque la violencia no solamente son las guerras o los temas que nos preocupan a nivel mundial, sino también la violencia que existe en nuestros hogares, la violencia que existe en nuestras pequeñas comunidades, en el mundo del trabajo, en los temas sexuales o de género. La violencia es un tema que muchas veces nuestras grandes ciudades viven día a día, por eso es importante que todos estemos consustanciados y realmente adherir a esta marcha que va a ser una marcha de un ejemplo mundial y que seguramente va a contar con la participación masiva de muchos trabajadores. Muchas gracias por permitirme adherir a ellos.